Hola, me da mucho gusto saludarles, les mando muchos besos y abrazos y bueno, gracias por seguirme. Actualmente este canal era de uñas, de videos, de tips, pero ahora lo vamos a convertir en más lifestyle, beauty, etc, etc. Yo estoy viviendo ahora en Estados Unidos y quiero contarles cómo es esa experiencia en estar trabajando ahora aquí, los tips, la comida. Así que bueno, se van a venir videos increíbles, pero el día de hoy este video especialmente tiene un significado muy grande para mí, ya que es la segunda bolsa que se le llama Luxury Bags, que son de diseñador, que me compré yo sola. Yo ya tenía bolsas de diseñador, pero les voy a ser honesto, o sea, esas habían sido regalos de mi esposo, de mi mamá y de mi papá. Entonces pues, estas yo sí me las compré desde cero, trabajando, regándole como le dicen y estoy muy emocionada porque no me imaginé que las iba a comprar así de rápido, así a las dos semanas de que comencé a trabajar y me las compré el mismo fin de semana. Así que pues, estoy muy emocionada, quiero que la vean. Pero antes quiero decirles y animarles a que si ustedes tienen un sueño, no sé, no sé, están emprendiendo algo y muchas veces llegan cosas a su mente que les dicen que ya tienen la toalla y que no pueden, nos animo a que le echen ganas. Sí se puede, absolutamente todo lo que queramos en esta vida se puede lograr con sacrificio y muchísimo trabajo. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, quiero contarles después de esa euforia que yo elegí esta marca Off-White porque yo sé que hay muchas, muchísimas marcas, pero a mí me gusta mucho lo que es Hype y la verdad ya había comprado, hagan de cuenta que el viernes compré una Gucci y el domingo dije, estaba entre tres marcas diferentes, pero al final me decidí por una Off-White. Dije, ¿por qué una Off-White? Porque es algo diferente, no es algo que muchas personas tengan. De hecho yo googleé y aquí en los videos en YouTube busqué la bolsa que quería para la reseña y no me salió nadie en español que la haya comprado. Entonces por eso dije, no muchas personas la tienen y sí, sí, tal vez no la muestran, pero me encantó, me encantó el concepto, está súper locochón, me encantó que brilla la bolsa, todo, 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 además de que Off-White es una marca súper, súper padre. La verdad esta es la primera prenda que me compro de la marca. Me gusta mucho como Valenciaga y en Valenciaga sí me he comprado muchos tenis, la verdad, así que dije, ah, lo puedo combinar con mis tenis y algo acá que se vea súper high, ¿sabes? Pero bueno, esta bolsa la compré el día domingo y la bolsa viene desde Venecia, Italia, así es. Yo dije, uh, me va a tardar un chorro. No manchen, estamos a, ¿qué es hoy? Hoy es, hoy es miércoles y me llegó hace unas horas y yo estaba de, oh, de hecho, les voy a decir esto, que ni la Gucci me ha llegado y la Gucci viene aquí de Estados Unidos y es como que yo pensé que iba a ser la primera. Entonces, pues, bueno, les voy a mostrar la cajota. Aquí está la cajota. Obviamente ya lo abrí porque primero quería ver si sí estaba bien el paquete, porque qué tal si yo ando aquí haciendo una reseña y luego nos equivocamos, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar por dentro esta cajota. La neta, la neta, estoy bien emocionada. De hecho, estoy haciendo este video aquí en mi lugar, en mi santuario, donde me la friego para comprarme estas cosas. Así que, pues, vamos a ver. La abrimos. Es que sí es una cajota enorme. De hecho, viene así la caja, o sea, yo pensaba que iba a venir encima de otra caja para cuidar la caja, pero de hecho te la mandan literalmente así. Me lo mandaron por DHL Express, por eso llegó súper rápido. Bueno. Vamos a mostrar. ¡Ah! Yo me emociono así como que... ¡Tarán! Neta, me encanta todo el concepto. Está increíble. Bueno. Vamos a sacar la cajota. Y esta es la hermosa y bella caja. Se las voy a mostrar. De hecho, está chistosa porque hace rato que la abrí y dije, ¡Ay, no, cierra de acá! Pero está así el concepto. ¡Ay, no inventen! Uno, ¿verdad? Es que nunca había comprado aquí, o sea, es mi chance. Bueno, entonces, vamos a abrir la caja. ¡Ay, me encanta! Siempre que le ponen papelitos y todos los trucos. Entonces. ¡Ay! Se siente a nuevo. Vamos a abrirlo. O sea, ya la vi, pero no la vi muy bien. Le dije a mi esposo que me ayudara porque yo quería así verlo con ustedes y que tuviera más sentimiento. ¡Ah! ¡Ay, sí! No, este video. Sara y sus gritos. Vamos a abrirla. ¡Wow! No, no, no. Es que esta cosa... ¡Ay! Está abierta de aquí. Creo que no le cerramos. ¡Wow! Vean esto. Déjenme pongo esto acá porque... ¡Ah! Déjenme primero yo lo... ¡Ay! Ok, ya. Vean esto. Tan bello. Tan sublime. Aquí dice pocket. Y aquí... O sea, ahorita, de verdad, perdonen mi ignorancia por tratar de abrirla así a la forma mal. Y aquí dice, turn to open. O sea, Sara, hello, Lele. Entonces, chéquense esto. Para abrirla, le dan la vuelta. ¡Ah! ¡Tarán! Y vean... Dice, not for sale. Ok. Y vean... Vienen... Obvio. Obvio estos que son así... De que típicos de off-white, you know. O sea... Así... Así la voy a traer a todos lados. ¿Ok? Ya ven que... No les quitan... El... La etiqueta. Ya ni sé qué estoy diciendo. Es que la estoy viendo. ¡Wow! Vamos a quitarle esto. Ok. Viene la correita que es muy importante porque a mí sí me gusta mucho siempre colgarme las bolsas. No soy mucho de traerlas así en la mano, ¿saben? O sea... Muy importante. Vamos a quitarle esto. ¡Oh my God! Chéquense esto. Roja así. Es como cuando uno se compra un carro y por fuera... Así es mi camioneta. De hecho, negra y con asientos rojos es como que... ¡Dude! ¡Hico! Vean... O sea... No, 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 no. Es una cosa bellísima. ¡Me encantó! Ahorita le voy a poner la correa ahí. ¡Wow! La verdad es que... Yo la vi y me gustó muchísimo. El concepto está súper diferente. Me compré una bolsa que voy a hacer un video cuando me llegué. Que es como para el diario. Y esta es más cuando quiera ya salir o algo más fancy, saben, o algo más hype o así para unas buenas fotos. Porque sí se ve que el material es un poco más delicado. Escogí esta marca porque se me hizo súper interesante, como ya les había dicho. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a trabajar muchísimo más para poder tener de todas las marcas que quiera. Gracias a Dios porque hay trabajo. Pero me encantó esta bolsa. Esta bolsa es la versión 2.8. Hay otra más chiquita que es 1.8 y es más barata. Esta es, digamos, la versión más grande. Y la diferencia es como de 250 dólares, me parece. Pero yo quería la más grande para que me copiara todo. Y no, no, no. No me arrepiento. El material está increíble. Está súper bonito todo el... Toda la experiencia de compra. Es una off-white aparte. Y aparte siento que es algo muy único. Muy, muy yo. Así que, pues, bueno. Esta fue la primera reseña de mi bolsa Luxury. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense. Abrazos. No se olviden de seguirle en mis redes sociales que están acá. Contesto los mensajes. Les mando muchas bendiciones. Échenle muchas ganas a la semana. Y recuerda, si lo crees, lo puedes crear. Bye.